Ya no tengo corazón, lo perdí en un juego loco Lo aposté contra tu orgullo y me lo ganó tu amor Ya no tengo corazón, porque se quedó en tu boca Y ahora que perderme toca, solo te puedo pedir Beso, besito loco, dame poquito a poco Beso, besito loco, dame poquito a poco Si perdí mi corazón en tu besar, si en tu boca se quedó todo mi ser Hoy tan solo yo me puedo conformar, teniendo tus labios muy cerca de mí Beso, besito loco, dame poquito a poco Beso, besito loco, dame poquito a poco Música Si perdí mi corazón en tu besar, si en tu boca se quedó todo mi ser Hoy tan solo yo me puedo consolar, teniendo tus labios muy cerca de mí Beso, besito loco, dame poquito a poco 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 Beso, besito loco